Hoy, en la máquina del tiempo, en tiempos paralelos hablaremos del nuevo código de policía y haremos un breve análisis de los artículos que más controversia han causado. En Etnografía Urbana quisimos darle cabida a un evento con más de 10 años de tradición en Bogotá, el mercado campesino de la Plaza de Bolívar. Bienvenidos a la máquina del tiempo. Feri, ¿tú qué andas leyendo? Estoy aquí leyendo una novela que no sé si es de terror o de ciencia ficción. ¿Así? ¿Pero es contemporánea o es antigua? Es yo creo que es del futuro. ¿Así? Sí, se llama Proyecto de Ley Número 99 de 2014, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. Es un remake, ¿no? Es un remake porque esto lo están renovando, porque la versión anterior es de 1970. ¿Cómo no, señora? Pero esta la están tratando de sacar hace ocho años, ¿no? Y uno sabe que la intención de este código es buena, en general, en términos generales. Pero lo malo es que es tan poco específico y tan mal redactado, ¿sí? Que deja una cantidad de leyes escuetas que pueden prestarse a cualquier interpretación. ¿Por qué no tanta gente ha reaccionado, de todas maneras? Ha reaccionado ante la primera versión. Obviamente que se oyeron las reacciones, ante todo, de Alexander López, que es el único de la Comisión Primera, que es donde se está estudiando este código que está en contra. Y Armando Benedetti, que también lo oyó. Sí, pero de resto, pues, no fueron tampoco mucha la gente que protestó. Yo tengo en mi poder la última versión. La última versión quiere decir que, no sé si quieres que te explique un poco cómo es el procedimiento... De la última aversión. De cómo llega... De la última aversión, una aberración. De cómo llega este código a nuestras manos, ¿no? Esto es un código que, efectivamente, pues, presenta la policía ante la Secretaría General del Senado. De ahí pasa a Comisión Primera. En Comisión Primera, pues, ellos lo revisan. Hay un señor policía que lleva y lo expone, ¿no? Y, digamos, lo triste de esto es que esto cae, ante todo, en miembros de las UTLs, que son generalmente gente muy joven. Y este es un señor, un viejo zorro policía, que va a exponer un código y, pues, no es mucho lo que le refutan. Finalmente llegan los senadores, pero los senadores dependen de sus unidades de trabajo legislativo. Entonces, ellos no creo que se lean todo este mamotreto, la verdad sea dicha. Y este mamotreto es muy importante, que yo creo que lo debemos leer todos los ciudadanos, porque es algo que nos va a afectar directamente, ya que estamos entregándole una cantidad de potestades a los policías, en donde ellos van a actuar casi que como jueces. Ellos lo que quieren es la inmediatez de la norma. Claro, entonces, ¿no te parece si nos cuentas algunas de estas joyas? Una de las cosas que más me ha llamado la atención y de lo que más se ha hablado es precisamente acerca de la privacidad. El artículo 207, que se refiere al ingreso a un inmueble sin orden escrita. El numeral 1, por ejemplo, dice para proteger a una persona que se encuentre en grave alteración de su estado de conciencia por motivos de orden mental o consumo de vidas alcohólicas y circunstancias psicoactivas. Le queda a un policía, a un agente de policía, la facultad de decir, hombre, no, es que hay una persona adentro tomando trago, entonces vamos a sacar. Claro, tiene además una potestad casi que médica. Casi que médica. ¿Cómo determina usted si una persona está bien de sus cabales o no? Entonces son psiquiatras, ahora los agentes de policía pueden entrar así. Y esto me gustaría recordar, esto ya existía en una propuesta del estatuto antiterrorista de Uribe y la Corte Constitucional lo tumbó. Lo tumbó. Entonces, bueno, digamos, ahora por otro lado nos lo están metiendo. Nos lo están metiendo por otro lado y es un código que es bastante represivo. Digamos que hay otro capítulo que se refiere a la convivencia entre vecinos. Por ejemplo, aquí hablan de consumirse sustancias alcohólicas psicoactivas prohibidas en el espacio público, en lugares privados, abiertos al público, no autorizados para dicho consumo o en sitios privados cuando se afecta a terceros por no tener sitios especiales para tal fin. O sea, ¿qué sitios indicado para tal fin? ¿Cómo hace uno una fiesta para hacer que sus invitados, por ejemplo, no consuman drogas? ¿Sí? Y si consumen drogas, pues esto se va a ver también ligado a otro capítulo que habla de los expendios de drogas. Entonces de pronto tu casa se puede convertir en un expendio de droga. Y si tu casa es un expendio de droga, tiene el derecho a destrucción del vientre. Y hay otra cosa que es complicada, que a mí me parece que es de las más difíciles, y es el control de las protestas. Una protesta puede llevarse a cabo si y solo si ha sido anunciada. Se debe avisar al alcalde y el alcalde puede determinar por qué vías pueden pasar. Si el alcalde no aviso, pues los de la protesta dicen que pasan por donde quieran. Pero también si hay una propuesta de oposición, de pronto el alcalde puede poner oposición y decirle no, si usted está protestando contra mí, no pase por la séptima o no sé. Además que esto viene ligado también a la movilidad. Entonces hay otro capítulo que dice que todo el que obstruya la movilidad, pues entonces también tiene que ser detenido. Claro, lo que sí me parece es que impide que una protesta surja espontáneamente. Uno podría decir que está muy enfocada como a la protección de animales, porque dice que no a las peleas de animales, no a la violencia contra los animales, no, digamos, está prohibido también el poner a trabajar, digamos, a los caballos o excederles el trabajo, lo que sea. Pero hay un punto que me parece que sí va a ser muy complicado para los animalistas y es que dice que los animales callejeros van a ser recogidos, se tendrán 30 días buscando quien los adopte y si no, se les practicaría la eutanasia. La eutanasia, sí. A mí se me hace complicado el código, ante todo por la cuestión de los comparendos y las multas. Todo lo que está en este código está con multa número 4, lo cual equivale a 32 salarios mínimos, que son una cosa así como 600 y pico de mil pesos. Hay uno que es el clásico, que te lo podrían poner todo el tiempo, que dice agredir y respetar o desafiar a un policía, 657 mil pesos. Eso es una cosa que siempre le dicen a uno cuando lo paran los del tránsito o cualquiera. No, un momento, es que usted me está ahí respetando, no sé qué. No es un secreto para nadie que los policías de los de tránsito abusan de estos comparendos y generalmente, aquí no van a ser de tránsito, esto es la policía en general, generalmente cuando ponen un comparendo lo que quieren es, pues de pronto un soborno, eso no es un secreto para nadie. Ahora, también hemos visto que en estos últimos días ha habido como un brote especial de estos, es que usted no sabe quién soy yo, y pensaría que esta es una manera también de controlar ese tipo, o sea, me parece que es complicado cómo llegar a un punto medio, digamos, en esta... Yo creo que lo que se debe hacer es una buena redacción, porque hay puntos buenos, pero hay puntos que realmente están atentando contra la seguridad ciudadana, como este del domicilio, y nacen de puntos buenos porque ellos lo que exponen, por ejemplo, lo que le expone el policía allá a los miembros de las unidades de trabajo legislativo y a los mismos senadores, es el famoso caso en que oían los gritos desde afuera y mataron creo que cuatro niños de una señora y no pudieron entrar. En esos casos es obvio, pero es que esto le está dando la posibilidad de entrar a cualquier policía por la más leve sospecha a su casa, a su casa, en donde van a poder hacer decomisos. Un decomiso, cuando ahí existe un decomiso, generalmente las cosas se pierden, o decir esta fiesta se acabó, se acabó la huachafita, y si no se van, uno dice, no, es que yo quiero también decir más cosas, aquí ya sí se convolvieron el progreso, y dicen, no, pues es que no están obedeciendo. Y entonces, ¿a qué se procede? Al traslado de la persona a otro lugar. Y ahí entra otro capítulo interesante, que es, por ejemplo, el uso de la fuerza. Porque dice que, por ejemplo, se pueden utilizar estas armas y... Para una persona con condición cardíaca es peligrosísimo. No, y que digamos la pregunta es, ¿bajo qué parámetros? O sea, ¿cuáles son los límites? Entonces, cuando se permite el uso de la fuerza en determinadas situaciones, y determinadas situaciones casi que pueden ser cualquiera. Puede ser cualquiera, porque un capítulo pasa a otro y se guía con otro, entonces es muy fácil. De acuerdo. Y lo mismo respecto al registro. Dice que si una persona impide el registro físico, entonces será conducida a la estación o donde sea que lo lleven, y ahí se le hará el registro físico a la fuerza. Hay unos puntos que a mí me gustan, como por ejemplo el de las multas para aquellos que dañen el transporte público. Y me parece que eso es fundamental. A los que se colan también. Eso, pero digamos fundamentalmente a estas personas que muchos salen de un partido de fútbol con mucha emoción o con mucha rabia porque su equipo perdió y deciden acabar la estación de Transmilenio. O sea, como perdiendo por completo esta noción de colectivo y de que es un servicio público y que a todos nos funciona. Entonces, por ejemplo, hay unas de esas que están bien. O por ejemplo, castigar los abusos sexuales en el transporte público, que también está perfecto. Sí, lo que es triste es, por ejemplo, las cosas acerca del deambular, como hablan ellos. Que si una persona está deambulando y se ve indefensa, lo pueden trasladar a sitios supuestamente de asistencia. Pero es que en esos sitios de asistencia no solamente va a estar el que consideran ellos indefensos, sino que va a estar también la persona que encontraron alcoholizada al máximo o simplemente el pobre chino que pasa mucho, que tiene conjuntivitis y dice no, usted tiene los ojos robos, usted está trabado, camine. Y entonces lo retienen ahí por 24 horas. Esto va a generar una situación de paranoia. Y como digo, repito, una situación en que los agentes de policía que son corruptos van a tratar de buscarle a uno cualquier falla, como buscan en los carros, cuando no, es que está todo perfecto, pero el extinguidor no tiene la fecha que es, para poder sacar plata extra. ¿Y en cuánto tiempo podría estar este código en uso? Como te decía, mira, casi todo está aprobado en la Comisión Primera. ¿Por qué está aprobado en la Comisión Primera? En su mayoría con modificaciones, porque esto entró en la pasada legislación, en el periodo legislativo. Entonces, para que sobreviviera al periodo legislativo, si no se aprobaba y si no pasaba plenaria, pues moría. Lo aprobaron parcialmente. Vivian Morales y muy probablemente Paloma Valencia van a ser los que hacen la ponencia ante el Senado. Cuando sea en la ponencia estén de acuerdo o no, que seguramente sí van a estar de acuerdo, porque uno no sabe qué se cuece internamente y que a nadie le sobra congresarse con la policía o que tampoco sobra congresarse con el Ejército. Entonces, pueden llegar a aprobarlo con pupitrazo. Y una vez aprobado esto, ya es una ley para todos nosotros los ciudadanos de a pie. Yo lo que llamo a la gente es que se metan en la página de Internet o busquen el proyecto de ley número 99 y lo lean. Y lo lean porque esto es lo que viene, ¿sí? Y a los que hacen oposiciones a esto, pues ojalá el senador Benedetti y estos que han hecho, pues ojalá le hicieran una verdadera oposición, no para destruir esto, sino para que lo estudien más y para que lo reacten bien. Ojalá que esto no pasara por la redacción con todo el respeto que la policía se merece de un abogado de la policía, ¿sí? Porque vale la pena decir que llamaron a un experto para revisar esto, ¿sí? Y el experto que rellamaron fue el señor que puso esas multas desorbitantes en la policía de tránsito. Que tampoco, porque entonces, como digo, el objetivo de una vaina de estas deja de ser la protección del ciudadano para convertirse en el castigo del ciudadano, ¿sí? Porque viola el debido proceso. Claro, ¿no? Y yo creo que debe haber como unos puntos específicos que sí sean de castigo. Por ejemplo, hay unos puntos en los que son muy enfáticos con aquellos que venden drogas en los colegios, que eso sí es uno de los grandes problemas en la actualidad y, digamos, en los colegios públicos, pues es un poco inmanejable. Entonces, me parece que eso está muy bien, pero, digamos, sí hay que tener mucho cuidado exactamente en cómo se escriben y cómo se redactan estas leyes. Sí, y sobre todo que esto va a ser un peligro, como repito y le repito a la gente en general, porque ya no solo le van a pegar con el bolillo, sino le van a pegar es al bolsillo, ¿sí? Por eso me gustaría decirles algunas de las multas, además que no solamente son las multas y el valor de ellas, sino que lo que pasa es si uno no paga, si uno no paga la multa, ¿no? Entonces, va a ser reportado a centrales de riesgos como de acrédito. Eso significa que su historia crediticia puede ser afectada. Si una persona que quiere pedir un préstamo o algo por botar un chicle en la calle, se le puede dañar todo el paseo, ¿sí? Además que son multas altas. Y, repito, la cuestión de sacar tajada de cada multa se va a presentar a diario en las calles como se presenta a diario con los carros. Otra cosa, no se le está dando la oportunidad al ciudadano de protestar, se le está dando solamente cinco días. ¿Qué pasa si usted es una víctima de brutalidad policíaca y termina en el hospital y a los cinco días no protesta? Y la única sitio donde debe protestar, supuestamente, es a la misma policía. La policía no es un secreto para nadie. Cubo, obviamente, ayuda a los miembros de su institución. Entonces, si uno no tiene el chance de ir a otras instancias, ¿qué va a hacer? Ojalá que no nos hayan oído aquí atrás porque tú ya estás con el vestido que es. Es que es presidiaria. Tu vestido presidiaria. No, por ahora no. Y que no se vuelva esto un negocio ahora, como en Estados Unidos, que existe el negocio de las cárceles prividadas y que hay un resto de presidiarios que trabajan y mantienen. O sea, yo que soy pintora, ya me da cosa comprarme una pintura porque sé que el ciento por ciento de los pinceles y muchos de los óleos son fabricados por esclavos en estas cárceles privadas que le tiran es a los negros y a los latinos. En fin, que aquí no vaya a pasar lo mismo. No, no, no. Toco madera. Sí. Bueno, nos vamos antes de que nos agarren. Vámonos, vámonos ya. Chao. Chau. Rápido. Rápido. Rápido.